Me animé y bueno, me puse a trabajar, cuesta mucho, cuesta mucho organizar todo y bueno, me animé a hacer un poemario, pero en realidad escribo cuentos también que era lo que quería hacer ahora, uno de cuentos pero está en mi mente nada más, viste, la idea solamente bueno, y te digo, me fue fácil el título, me fue fácil la portada porque yo soy de recordar mucho mi niñez, mis padres, valoro mucho todas esas cosas entonces quise poner en la portada la casa donde yo crecí y que está todavía Acá en Arroyo Dulce Acá sí, en este mismo terrenito, atrás y Cosas de la Vida, el título lo puse porque lo mandé a la revista del diario La Nación que acá la tengo y me lo publicaron entonces como estaba mi correo electrónico ahí yo había ido a la feria del libro ese domingo y cuando llego y cuando llego y abro la compu me encuentro con un montón de correos donde elogiaban la poesía o sea, que Cosas de la vida es uno de los títulos de una poesía que tengo yo acá en el libro que la puse por supuesto y en honor a un chico joven de Buenos Aires que me escribió diciéndome que le habían descubierto una enfermedad esclerosis múltiple y que él había leído la poesía en la revista del diario La Nación y que le había gustado mucho porque para él había sido como algo premonitorio en honor a ese chico le puse el título de la poesía bueno, y así empezó mi libro y así empezó mi libro